Imaginar Y mi vida era soy a cenar Luego a bailar bajo la luna Pero mi vida en estos sueños no hace gravidad Un abismo marca el tiempo, sé que estoy muy mejor Imaginar, yo tan solo puedo imaginar Que tú me has hecho tu princesa Y una vez más, sentiré como me hago mal Cubriéndote de mi blanca arena Pero tanto que te pienso no te hará mirar Hoy me veo tan perdida por estar tan lejos Lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida, mirar Lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Imaginar, yo tan solo puedo imaginar Que ya dejé de venir Que llamarás y me invitarás hoy a cenar Luego a bailar bajo la luna Pero tanto que te pienso no te hará mirar Hoy me veo tan perdida por estar tan lejos Lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Mira, lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Oh, 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 oh Lejos de tu amor, lejos de tu amor, sin salida Mira, mira Lejos de tu amor, lejos de tu corazón Lejos de tu amor, sin salida Oh, 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 oh Lejos de tu amor, oh Oh, yeah Lejos de tu amor, sin salida